Estados Unidos y Europa acordaron un plan de cinco años para poner fin a una disputa de 17 años sobre subsidios a los rivales de Airbus y de Boeing, eliminar gradualmente aranceles punitivos millonarios según confirma Katherine Tai, representante comercial norteamericana. Washington impuso aranceles por 7.500 millones de dólares a las exportaciones europeas en 2019 después que la Organización Mundial de Comercio dictaminó que la Unión Europea no había acatado sus fallos sobre el Airbus con sede en Francia. En represaria, Bruselas aplicó en noviembre impuestos por 4.000 millones de dólares cuando la Organización Mundial de Comercio dictaminó que Estados Unidos subsidiaba ilegalmente a la Boeing. El director general de la Organización Mundial de Comercio celebró el convenio.